Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos de Celebridades. Llevan más de dos décadas juntos y forman una de esas parejas que surgen de vez en cuando en la trastienda de la pequeña pantalla. Hablamos de Ángeles Blanco y Vicente Valles, a quienes un día su pasión por el periodismo les unió en lo sentimental. La presentadora de Informativos Telecinco ha expresado estos días la admiración que siente por su marido, después del prestigioso galardón literario que ha recibido el conductor de Antena 3 Noticias. No puedo sentir más felicidad y orgullo. Felicidades por ese merecidísimo premio Primavera de Novela, le ha dicho públicamente la comunicadora Pacense a su esposo con estas palabras que denotan el profundo amor y cariño que le tiene. Ambos se conocieron en 1999 cuando trabajaban para Mediaset y, desde que surgió la chispa entre ellos comenzaron una nueva vida que tuvo como colofón el nacimiento de su hijo Daniel. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.